Universidad Olmeca, raíz de sabiduría. Y sobre todo porque de alguna forma se ve bastante, de forma bastante abstracta y después llevarla realmente a la vida diaria y sobre todo elegirla como una materia que de alguna forma ustedes puedan desarrollar y sobre todo hacer la suya para después dedicarse a eso, pues es complicado. No sé si ustedes ya, bueno, depende del nivel, de alguna forma ya hayan elegido la carrera que van a estudiar, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen dudas si realmente quisieran estudiar matemáticas, química, física o áreas mucho más recientes como pueden ser genómica o big data o machine learning, que son las cosas que están de moda. De hecho, bien o mal, ustedes de alguna forma están viviendo una época donde son privilegiados, porque todos los avances que tuvimos durante los últimos 100 años se han estado concretando y ha habido un crecimiento brutal en los últimos 5 años. O sea, antes de que ustedes nacieran, todavía no existían los celulares, el internet apenas se estaba desarrollando y sin embargo ustedes ya son parte de esa generación en las cuales no pueden vivir sin teléfono y sin internet. Si les quitan el internet y les quitan el internet y les quitan el internet, un... Entonces... ¿Y qué es lo que les da eso? Como herramienta que tienen acceso a la información rápida, ¿no? Antes, para hacer las investigaciones que ustedes... ... 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 O sea, por ejemplo, la parte científica, básicamente, se puede dedicarse a la parte de medicina. Antes que de alguna forma lo elijan, de tal forma que después puedan aportar cosas interesantes. Porque no importa la carrera que ustedes elijan, lo importante es hacerlo bien. Y que de alguna forma lo puedan disfrutar. En mi caso, yo hasta tercero de prepa estaba convencido de que iba a estudiar arqueología. Jamás pensé que iba a estudiar química. Y bueno, se supone que son dos áreas totalmente opuestas. Una es del área sociales, la otra es la parte del área científica, de áreas duras. Y bueno, precisamente cuando empecé a participar, que seguramente ustedes tienen acceso a esto en las Olimpiadas del Conocimiento. Solamente las Olimpiadas eran para chicos que estaban en la preparatoria. Y bueno, ahora lo han extendido a secundaria y a primaria. Pero bueno, esto de alguna forma me dio a entender que tenía ciertas actitudes y aptitudes para poder estudiar lo que es la parte de la química. Ya que de alguna forma participé, ni siquiera sabía que realmente me gustaba. Pero me fue bien. Y al vivir bien dije, bueno, pues de alguna forma podré tener algún futuro. Varias universidades se acercaron para ofrecerme becas. Y bueno, elegí quedarme en una universidad cerca de mi casa por X o Y razón. Y bueno, esa fue la razón por la cual empecé a estudiar química. Igual pude haberme ido a México a estudiar, a la UNAM o igual al extranjero. Había varias posibilidades. O sea, desde el punto de vista social. Si ustedes quieren estudiar arqueología o quieren estudiar antropología o por el lado de la física, química, etc. Seguramente va a haber alguien que les pueda transmitir ese conocimiento y que, bueno, puedan tomar una decisión mucho más adecuada. Bueno, una vez que empecé a estudiar química... Ya dentro de la universidad, bueno, me quedo con las médicas. En mi licenciatura, porque todo esto se va especializando y cada vez el cono se va haciendo más profundo. Y de repente vienen áreas dentro de la química, pues está la química orgánica, la química inorgánica, la química natural, la fisicoquímica. Yo elegí la área que se llama fisicoquímica, que básicamente es mezclar la física con la química para poder entender un fenómeno. Y, bueno, había muchas otras opciones ahí, pero, bueno, elegí esa en particular y de ahí la idea era hacer un doctorado y, bueno, elegí el centro de investigación y estudios avanzados que está en México. Y, bueno, ese tiene varias sedes, etc. Y lo interesante de ahí era que había muchas otras áreas. Ahí es donde también uno se da cuenta que en realidad puedes ir cambiando. O sea, si tú eliges algo al inicio, no quiere decir que con eso te vas a quedar toda la vida. Tú puedes elegir química y ahora, como todas las áreas están tan cercanas entre sí, pues después te puedes mover a física o después te puedes mover a biología o puedes tomar algún tema de medicina. O sea, todo el conocimiento que se va adquiriendo ya es tan general que de alguna forma después te puedes particularizar y no te va a costar mucho trabajo. Entonces, bueno, a mí me gustaba más, ya en un momento dado, las matemáticas y la física y con la perspectiva que traía de la química, entonces empecé a hacer lo que se llama la química teórica o química computacional. Entonces, normalmente cuando hablamos de química teórica computacional, pues uno piensa que toda la química en general se tiene que hacer en matraces. Entonces, agarras tus matraces, los mezclas y empiezas a ver cambios de colores, etc. Pues resulta que precisamente a partir de los 60 y del desarrollo de las computadoras, pues ahora gran parte de la química se desarrolla en las computadoras. O sea, no es necesario hacer un experimento con matraces, sino ustedes pueden, teniendo una computadora suficientemente potente, hacer esos experimentos en su casa. Y bueno, ¿de qué va a ayudar todo esto? Pues bueno, van a poder entender qué es lo que está pasando, cómo se unen las moléculas, los átomos para formar moléculas, cómo se unen las moléculas para formar agregados, cristales, etc. Entender ese concepto de enlace químico, pero lo más importante es que van a poder predecir. Van a poder entender y cuando ustedes entienden pueden predecir cosas. Entonces, esto, por ejemplo, en la industria que se relaciona con los fármacos, ha permitido ahorrar muchísimo dinero. Porque antes, para poder sacar, para poder obtener un fármaco que funcionara, pues primero tenían que proponerlo, después sintetizarlo, hacer las pruebas en humanos, etc. Toda la parte de la propuesta y todo eso se pueden ahorrar mucho dinero para poder, de alguna forma, generar un buen medicamento únicamente con la parte computacional. ¿Por qué? Porque antes de que lo sinteticen, el químico teórico le puede decir, ah, pues esta es la molécula que quiero que sinteticen. Y eso les va a ahorrar muchísimo dinero a las industrias. Están dentro de las industrias. Entonces, bueno, eso... ...muchísimo dinero para hacer investigación de este tipo. Bueno, no solamente es lo que se está haciendo. Ahora, cualquier material, o sea, cualquiera de ustedes tiene contacto con materiales, ¿no? Plásticos, telas, etc. Bueno, la idea es que ahora podemos modificar, proponer nuevos materiales con ciertas características. El más duro, el más blando, el que se estire más, el que de alguna forma resista al fuego, etc. Y todo esto nosotros lo podemos proponer antes de que lo sinteticen, para que la síntesis sea mucho más barata y que de alguna forma puedan ustedes tener mejores materiales. Entonces, bueno, una vez que te dedicas a todo esto, pues entonces empiezas a conformar tu grupo de investigación, ¿no? O sea, no lo puedes hacer solo. Tienes que hacerlo en colaboración con otros investigadores y sobre todo con gente como ustedes que de alguna forma se dediquen a todo esto. Estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, formas tu grupo de investigación. Y, bueno, muchas de estas cosas se tienen que publicar y se tienen que hacer públicas. Por eso se llama publicar, hacerlo público a otros colegas que de alguna forma puedan tomar esos conocimientos, lo puedan hacer, ¿no? Tuve una experiencia particular, el postdoc lo hice en Alemania. Después tuve oportunidad de trabajar en Estados Unidos, una universidad que se llama Cornell, con uno de los premios Nobel que estaban trabajando ahí. Y, bueno, y eso me abrió también una perspectiva diferente, ¿no? Porque, bueno, generalmente uno cree que por ser mexicano no puedes hacer ciencia de calidad. Eso no tiene que ver. Y de alguna forma puedes trabajar con quien quieras cuando tengas las ganas y la capacidad para hacerlo, ¿no? Y, bueno, ahora tenemos colaboración con cerca de 17 países. Mi grupo particular, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, etc. Y la idea es que nosotros proponemos cosas, buscamos a los mejores en el mundo y empezamos a discutir todo eso para después tratar de publicar mejores revistas y que de alguna forma nuestra investigación sea visible. Eso, bueno, esta persona de alguna forma tiene que transmitirte esos conocimientos para que tú puedas aprender desde las bases. Y, bueno, este, de ahí lo ves desde un punto de vista de cierto científico, empiezas a intercambiar. Este, para poder difundir los conocimientos, pues, uno tiene que irse a conocer no solamente otras, otras del conocimiento, sino también personas en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta viajar, pues, esta también es una de las mejores formas de viajar, porque, bueno, tienes que ir a congresos, ¿no? Entonces, puedes ir a Australia, puedes ir a China, puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a Canadá. Todo eso es un plus, ¿ok? No quiere decir que sea el motivo para hacerlo, pero sí que tienes que hacerlo para poder difundir tus conocimientos, discutirlos y presentar sobre todo, ¿no? ¿Sale? Bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Qué tiene que ver con la parte científica, ok? Porque solamente en general se conocen, hasta la prepa o la secundaria, las cuatro áreas básicas, ¿no? Química, física, matemáticas y biología, ¿no? Pero existen muchas otras ahora, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿qué otra área creen que se esté desarrollando? ¿Cuáles son las áreas que se van a desarrollar en un futuro que ustedes creen que vale la pena estudiar que se relaciona con la parte científica? Mecatrónica es una de ellas, ¿qué otra? Biomédica, ¿no? Y ahí ya están mezclando cosas, ¿no? Ahí ya está estudiando la parte de ingeniería mecánica con la parte biológica. De la parte de cuerpo, toda la mecánica que hay alrededor, ¿no? ¿Qué otras se les ocurre? Nanotecnología. Nanotecnología era hablar de un mundo totalmente diferente. Y ahora cualquier cosa que ustedes tocan, pues se proviene precisamente de esas áreas de la... ¿Otra? La biomédica. Biomédica, ¿qué más? La cocina molecular. Bueno, ahora hasta los chefs. De cuentas, este... Uno de los experimentos con los niños. Congela, etcétera. Y bueno, lo que puedes hacer es congelar ciertos movimientos de las moléculas. Y eso, a final de cuentas, tiene una repercusión en el sabor, en el olor, etcétera, de los alimentos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todas las áreas del conocimiento y todas las actividades humanas están relacionadas entre sí, ¿no? ¿Qué otra? Genética, ¿no? Ahora hay genómica. ¿Alguna otra que se les ocurra? Están olvidando. Genética puede ser también, ¿no? En el deporte también. En el deporte, todas las repercusiones que pueden tener el reporte, ¿no? Pero creo que ustedes están viviendo en el periodo más importante del cómputo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con... Que Facebook tenga toda la información que ustedes les proporcionan y que a partir de ahí pueda haber tendencias, ¿no? Que vayan a una tienda y que les diga exactamente, pues mira, tienes que comprar esto y aparte le hagan caso, ¿no? Eso es porque precisamente se ha desarrollado toda esta área de la informática del cómputo, ¿no? Eso es lo que de alguna forma depara el futuro. Y ahí es donde hace falta gente en México, ¿no? Resulta que la gente que se está desarrollando matemáticas y cómputo, tiene salarios bajos, ¿no? Salarios bajos y las empresas... Aquí, ¿no? Por... Si tuviese en Estados Unidos o en Canadá... Alrededor de un millón de dólares al año. ¿Ok? Precisamente por estar trabajando en un área que les va a permitir desarrollar a Facebook o a Google o a Amazon, cosas que de alguna forma no existen, ¿no? Y que de alguna forma ahorita lo que vale la pena, lo que están desarrollando son las bases de datos, ¿no? Edades, gustos, tendencias, todo eso es lo que están analizando, ¿no? O sea, imagínense cuánta información cree que se genera en un día en un país como México. Ustedes ya hablan de gigas y de megas, ¿no? Eso ya está dentro de su lenguaje. ¿Cuántos gigas, cuántos megas creen que gasten ustedes en un día? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos creen que gasten? ¿Alguien como ustedes que está todo el día pegado en el teléfono? Una persona y luego por los 100 millones que somos, ¿cuánto más o menos? Normalmente sus planes son de cuánto? De unos 8, 16 gigas, ¿no? Al mes, ¿no? Y no se terminan eso en un día, ¿no? Pero resulta que si se conectan a una red, ustedes pueden gastar más, ¿no? En videos y cosas de ese estilo, ¿no? Más o menos cada persona en promedio por día está ocupando unos 10 gigas a 20 gigas, ¿no? Entre video... Obviamente que si tienen Netflix todo el día, pues van a gastar más, ¿no? Si eso lo multiplican por más o menos unos 30 millones de personas que son los que están todo el día utilizando las redes, resulta que más o menos gastamos ya alrededor de 10 teras. Eso se ha incrementado porque estamos por día, ¿eh? No estoy hablando de lo que generan, son 2 teras, que tampoco ya es mucho, ¿eh? Porque 2 teras es lo que tienen ahora sus discos duros en las computadoras, pero es saturar todos sus discos duros en un solo momento, ¿no? ¿Sale? Y se está incrementando día a día, 10 teras. Transmitir 10 teras de información es muchísimo, ¿no? O sea, normalmente cuando alguien ocupa esos 10 teras, no sé si han hecho los respaldos de sus discos duros, ¿no? Completitos. ¿Cuánto duran? Puede durar al menos más de un día, ¿no? Realmente es mucha información, son discos de 2 teras, lo pasas a otro disco de 2 teras para salvarlo, te tarda como un día más o menos, ¿no? Bueno, pues 10 teras son más o menos 5 días de estar directamente, pero si lo transmiten por la red es muchísimo, ¿no? Bueno, si eso lo multiplican por los 8 mil millones de personas que hay en el mundo, es muchísima información la que está generando, ¿no? Y todo eso, de alguna forma, alguien lo tiene que compilar para poder obtener la información de tendencias, para poder saber qué es lo que está pasando, etcétera, ¿no? El uso que le den a toda esa información es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es que hay muchísimo campo de acción en todas esas áreas, ¿no? Entonces, a lo mejor no ven que aquellos que quieren estudiar cómputo, que esto es ciencia, a final de cuentas es ciencia, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor le están llamando de otra forma, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quiénes ahora, con todas esas nuevas áreas que existen, están pensando en estudiar algo relacionado a ciencias? Cómputo, decían por ahí, mecatrónica, nanotecnología, no precisamente matemáticas, física, química y biología, ¿no? Sino el abanico se amplía mucho más cuando uno ve que todo esto está relacionado con la parte que tiene que ver con cómputo, que tiene que ver con esto, ¿no? A ver, alcen la mano, ¿no? Es más, los que ya alzaron la mano, alzanlo de nuevo, pero bueno, ¿quién está pensando en estudiar cómputo, por ejemplo? ¿No? A pesar de que van a ser los mejores salarios en los próximos 10 años, ¿no? ¿Quién quiere estudiar ciencias sociales? ¿Quién quiere estudiar todo eso? Áreas relacionadas con la humanística, etc. Bueno, ahí también tiene que ver, al final de cuentas son ciencias, y también tienen que aplicar los mismos métodos, ¿no? Un método científico, donde precisamente hay una recopilación de datos, hay un análisis de los datos, tienen que plantear una hipótesis. O sea, al final de cuentas, aunque no lo veamos, mucho de lo que ustedes quieren estudiar es ciencia, ¿ok? Porque tiene que ver con un método científico. Va a haber, al principio, una pregunta que van a tener que resolver. La forma de resolverlo es capturando datos, obteniendo datos, y a partir de ahí hacer un análisis y tratar de obtener una conclusión, ¿no? A través de modelos que ya existen, o ustedes tienen que crear modelos, ¿no? Entonces, bueno, aunque ustedes no lo crean, primero están rodeados de ciencia, seguramente van a estudiar algo relacionado a ciencias, ¿ok? Y, bueno, pues lo interesante es que tengamos gente bien formada, que cuando tenga que tomar decisiones, pues lo haga sabiendo que existen otras cosas y que tienen que basarse en el conocimiento para poder tomar todas esas decisiones, ¿no? Bueno, la charla es otra vez todo lo que ustedes quieran saber sobre ciencia. ¿Qué más les preocupa sobre la ciencia en general? ¿Creen que se pueden mantener estudiando una carrera científica? ¿No? ¿Por qué no? ¿La qué, perdón? No te escucho. ¿Por qué la dificultad? No, no, no. O sea, es decir, económicamente, si... Pero, ¿por qué creen cuánto ganan en México? Pero, ¿cómo saben que se van a poder mantener? Depende mucho del país, pero digamos aquí en México, ¿no? Bueno, eso es importante saberlo, porque de repente en el periódico ha salido que la comunidad científica es fifí, ¿no? Que la comunidad científica, de alguna forma, es un... O sea, ¿por qué podemos juzgar todo eso si ni siquiera sabemos cuánto ganan o qué es lo que hacen? ¿Cuánto ganan? Porque, a final de cuentas, si han leído las últimas noticias, normalmente el gobierno está desprestigiando toda la actividad científica. ¿Por qué, no? O sea, ni siquiera realmente están enterados ni de cuánto ganan, ni de lo que hacen, ni por qué lo están haciendo, ¿no? ¿Sale? Entonces, pero lo que sí se ven son las consecuencias, ¿no? Hay medicinas, la calidad de vida aumenta. Estamos en una época... ¿Cuál era la vida media, la edad media de un ser humano hace mil años, hace cien años y ahora? 35, 40. Exacto, ¿no? O sea, alguien que tenía 35, 40 ya era muy viejo, ¿no? ¿Sale? Y ahora la edad promedio, la edad en la que uno muere más o menos es 80, 85 años, ¿no? O sea, tener herramientas al servicio, herramientas científicas al servicio de la humanidad, la calidad de vida es mejor y se ha extendido la vida a casi 40 años, ¿no? ¿Sale? Y bueno, este... Entonces, hay consecuencias, ¿no? Entonces, otra vez va la pregunta, ¿cuánto cree que gana un científico, no? ¿Cuánto crees que gana un científico, no? ¿Les va bien o no les va bien? Depende. Ajá. Depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Si usted es científico de una nación, por ejemplo, que sea el más investigado, pues puede que gana un científico. Gane mucho más, ¿no? Este... ¿Quiénes de aquí sus papás son científicos? ¿Alguien más? ¿Sus papás son científicos? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque normalmente, este... Alguien que tuvo papás científicos, pues, este... No escoge en una carrera científica, en otras cosas. Como cualquier carrera que te dedicas todo el tiempo, vas a sacrificar. O sea, una de las cosas es que es muy absorbente esta carrera, ¿no? Demasiado absorbente, ¿ok? Te involucras demasiado y de repente, bueno, este... Son carreras bastante largas, ¿no? Son seis años de primaria, ¿no? Tres años de secundaria, tres años de prepa, este... Cinco de universidad, cuatro o cinco del doctorado, ¿no? Dos más del postdoc y después todavía... ¿No? Entonces, échenle la cuenta, ¿no? Entonces, más o menos hasta los treinta y algo, vas a obtener una plaza para poder trabajar, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Exacto, ¿no? O sea, hay becas que uno puede tomar, ¿no? Una beca, más o menos, para un estudiante de doctorado, no está tan mal. Son como catorce mil, quince mil pesos al... Para... Perfecto, ¿no? Este, para maestría son como diez mil pesos, ¿ok? Y eso te ayuda a mantenerte durante tu periodo de estudios, ¿no? Y bueno, ya después... Pero lo que dicen aquí es lo que... Es un verdadero suplicio estar estudiando un área científica, ¿no? Si te gusta... Normalmente, pues es un salario... ¿Sale? ¿Qué otra pregunta? La que sea. Si no, yo les voy a preguntar a ustedes, así que mejor pregunten. ¿Cuánto tiempo tarda un doctorado? Hay doctorados que duran aproximadamente cinco años, ¿ok? Y doctorados que tienen este... Que tienes que entrar con maestría, ¿no? Entonces, normalmente duran tres, cuatro años, porque son dos años de la maestría, tres años de doctorado, ya más o menos el mismo tiempo que hicieras un doctorado directo, ¿no? Depende de la institución, depende del país, de varias cosas, pero en un promedio tu posgrado, maestría y doctorado lo obtienes en cuatro o cinco años, ¿no? La carrera son otros cinco años, pero eso es cualquier carrera, ¿no? Cuatro, cuatro y medio, cinco años, ¿no? ¿Una otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Por qué los científicos europeos nada más que los significan? No, eso es un mito, ¿eh? De hecho, los salarios, los salarios más grandes en Asia, ¿no? O sea, en lo que es China, Singapur, Malasia, Arabia, ganan salarios muy, muy buenos, ¿no? Pero normalmente también tienes que ver la parte de los gastos, también gastan muchísimo, ¿no? Las rentas, por ejemplo, si vas a vivir al País Vasco, por ejemplo, en España, que es un lugar muy bonito, ganas alrededor, no sé, por decir un científico, bueno, unos cuatro mil euros, pero simplemente de la renta son mil euros, ¿no? Alrededor de 20 mil, 25 mil pesos, solamente una renta de un departamento de 60 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ganas aquí como científico, si lo comparas con lo que ganas allá, es lo mismo o hasta mejor, ¿no? Porque aquí tienes mejores condiciones para poder desarrollarte, ¿no? Entonces, ¿cuánto ganes comparado con otros países? También tienes que ver cuánto gastas referente a esos países, ¿no? Porque hay países muy caros también donde, bueno, lo que ganes, pues, no se compara, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, las bolsitas estas de... Son gratis cuando vas al McDonald's, ¿no? Resulta que en Suiza, por bolsita, ¿no? Entonces, pues, este... Pues, no, vas a gastar muchísimo dinero, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Lo que quieran. ¿Ibas a preguntar? ¿Sí? ¿No? Adelante, adelante. ¿Sí? Para aquellos que les digan que las ciencias son fáciles, mienten, ¿ok? No son fáciles por definición, ¿ok? Tratamos de hacerlo sencillo, pero no son sencillas. Pero ahí es donde viene precisamente lo interesante, ¿no? Porque es un reto, ¿no? Es precisamente, si tú puedes lograr entender todo eso, intelectualmente va a tener bastante más, este, va a ser bastante interesante, ¿no? Entonces, si te cuesta trabajo, no importa. O sea, la idea es que hay muchas otras formas de aprenderlo, o aprenderlo de forma lateral o directo, no sé. Además, lo que ustedes también tienen que saber, y eso sí es importante, es que todo lo que ustedes están viendo en sus libros de texto son cosas que ya están pasadas de moda dentro de la parte científica. Ustedes hablan de enlace químico, ¿no? Seguramente en sus clases de química, ¿no? Pues resulta que el enlace químico no existe, ¿no? O sea, simplemente es un artefacto de los químicos para poder entender cómo se unen, ¿no? Pero no existen, no hay un aparato que mida el enlace químico, ¿no? O sea, hay muchos conceptos dentro de las ciencias que utilizamos simplemente para poder dar una explicación y que resulta que no existen, ¿no? Los modelos que, por ejemplo, hace 400 años, el hecho de que el centro del universo fuese la Tierra, eso explicaba todos los fenómenos en particular, ¿no? Empiezan nuevas preguntas y el modelo cambia. Ahora el Sol es el centro de la Tierra, ¿no? Y con eso explicaban otras preguntas, ¿no? Y resulta que ese modelo tampoco era adecuado. Ahora resulta que el centro del universo son otras cosas y que todo. Entonces, todo va cambiando, ¿no? Entonces, lo que ustedes están aprendiendo ahorita, seguramente en 50, 100 años, no va a ser el conocimiento que tengan, ¿no? Entonces, todo el tiempo está mutando. Entonces, lo que tú estás diciendo que ahorita es complicado, imagínate, dentro de 50 años va a ser, ah, pues era lo más sencillo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, aprenden, ah, pues es que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Pues cualquiera va a decir, ah, pues no, o sea, no es cierto. La Tierra es plana, pues no es cierto, ¿no? Y hay formas de escribirlo. Pero se va a decir, ah, pues ese conocimiento era muy sencillo. Resulta que en ese momento era lo más complicado y era lo que de alguna forma se estaba razonando y era un modelo adecuado porque daba una explicación concreta a preguntas muy, muy concretas que estaban planteando en ese momento, ¿no? Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, hace 50 años todo lo que sabemos ahora era de punta. Ahora no lo es, ¿no? O sea, en el área de medicina, neurociencia, se sabía muy poquito de cómo funcionaba una neurona. Ahora se sabe muchísimo más, ¿no? Cómo trabaja un virus, cómo trabaja una célula. El área biológica son de las áreas que falta muchísimo por investigar porque son sistemas muy complejos, ¿no? Mientras más grande sea el sistema, más complejo y poco se conoce, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que definir. O sea, hay revoluciones científicas, hay cambios drásticos. Ahorita están dentro de una de ellas, precisamente con todo esto de la parte tecnológica, ¿no? Y entonces, bueno, van a ver cosas ustedes que jamás sus papás, sus abuelos se pudieron imaginar, ¿no? Sus abuelos les cuesta muchísimo trabajo, o sus papás, manejar toda la información en las redes, ¿no? Porque no había forma de pensar que toda esa información estuviese disponible, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, puede parecer difícil, lo es, pero creo que hay formas de aprenderlo, ¿no? Entonces, simplemente lo importante es que realmente quieras dedicarte a esa área, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues, este, aquí estaré otros 10 minutos por si quieren preguntar algo muy en particular. Este, ya, los que se quieran acercar. Hay muchas cosas que discutir. Si ustedes realmente tienen preguntas, hay muchos, este, investigadores aquí en Tabasco a los cuales se pueden, este, acercar. Esta iniciativa que tienen de los Domingos de la Ciencia, sé que es una edad complicada también, donde tienen un montón de dudas. Los niños preguntan cosas que no se imaginan y después por alguna razón perdemos esa capacidad de preguntar, ¿no? Se han preguntado, por ejemplo, y es una pregunta que me parece muy interesante, ¿por qué el cielo es azul? Y no hay razón todavía un estudio científico que diga exactamente por qué es azul el cielo, ¿no? Entonces, este, al 100%, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, preguntas tan sencillas que nos hacíamos cuando eran niños, todavía son válidas en la parte científica, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo, este, qué les gusta y, bueno, se acerquen y seguramente van a encontrar bastante información en gente cercana o, bueno, este, si, si tienen alguna, este, duda, también aquí el, este, este proyecto que tienen es muy interesante, ¿sí? ¿La computadora cuántica, el manual, su cumple? Sí. ¿Qué información tiene que ustedes ya? Bueno, esa, esa computadora, nosotros hacemos ya una cantidad de operaciones en las máquinas increíble, ¿no? O sea, lo que usted, lo que antes ocupaba una computadora, ocupaba este espacio, ¿ok? Ahora lo tienen en sus celulares, ¿no? O sea, esa capacidad de cómputo. Entonces, las primeras máquinas que se desarrollaban en los 60 utilizaban bulbos que ustedes ya no los conocieron, ¿no? Unas cosas de este tamaño que de alguna forma permitía que circulara la información, ¿no? Ahora ya no existen los bulbos, después existieron los transistores y ahora existen estos chips pequeñitos que cada vez están más y más pequeños. Entonces, el problema es que todos estos chips tienen un límite para poder transferir la información. Acuérdense que la información, a final de cuentas, son cargas, son electrones, que son los que tienen ustedes que transferir, ¿no? ¿Sale? Entonces, esas cargas, pues, están limitadas precisamente en los caminos que ustedes les den para poder transmitir toda esa información. Resulta que, mientras más pequeñito sea, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de tuneleo, ¿ok? Este fenómeno de tuneleo es muy interesante porque si ustedes avientan una pelota o ustedes van y se estrellan contra la pared, ¿qué es lo que va a pasar? Rebota, ¿no? Sale, agarran, chocan y rebotan. ¿Qué creen que pase con un electrónico? ¿Por qué las pasa? Resulta que sí las pasa, pero las pasa simplemente por el hecho de ser pequeños, ¿ok? El hecho de que sean tan pequeñitas las partículas les da propiedades totalmente diferentes, ¿ok? Eso es lo que estudia precisamente la cuántica, a lo que nos dedicamos. O sea, todos los sistemas, moléculas, ahora que están de moda todas las partículas subatómicas, siguen las leyes de la mecánica cuántica, ya no la mecánica clásica, ¿ok? Y una de las cosas más importantes es precisamente que no hay una pared que los pueda detener. Se agarran y pueden chocar y se pueden atravesar, ¿no? Bueno, resulta que estas nuevas máquinas, estas nuevas máquinas cuánticas, lo que tienen es eso. Estos electrones pueden atravesar esas barreras y pueden transmitirse mucho más rápido. Y al hacer todo eso, entonces pueden hacer operaciones binarias mucho más sencillas, ¿no? Porque ustedes van a poder decirle, hay otra cosa importante dentro del electrón. El electrón puede tener lo que se llama una espina hacia arriba o una espina hacia abajo. Simplemente es una propiedad, arriba o abajo, ¿no? Pero resulta que todo el cómputo se basa en eso, ¿no? Simplemente tienen ustedes este... Seguramente lo han visto en la red, ¿no? Ceros y unos. Y con ceros y unos ustedes pueden construir lo que ustedes quieran. Un cero puede ser el espina abajo y el otro el espina arriba, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Y entonces pueden transmitir información a través de los electrones. Simplemente o lo pasan de este lado o lo pasan de este lado y eso ya significa algo para la máquina. Entonces, Google acaba de precisamente hacer la primera máquina cuántica donde pueden hacer operaciones mucho más rápida que una computadora normal, ¿ok? Y eso va a cambiar otra vez toda la perspectiva. Todavía no son comerciales, son carísimas y todavía se va a llevar unos 10, 15 o hasta 20 años en tratar de realmente sacarlas al mercado, ¿no? Pero ustedes van a vivir eso, ¿no? Nosotros seguramente ya no vamos a tratar con esa tecnología, pero ustedes sí lo van a vivir y eso va a ser también otra revolución científica bastante interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Por allá? ¿Están alzando la mano? Ah, no, nada más está guasto. Bueno, pues hacemos entrega de reconocimiento al doctor Gabriel por su plática. Esperemos que algunos de ustedes en el futuro ya como en Zacate vengan, que sean científicos, algunos de ustedes y vengan a dar plática a los nuevos estudiantes. Y pues, bueno, un aplauso, por favor, para el doctor. Muchas gracias. 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 Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.